¿Sabías que Mary Raidmon fue una de las pioneras del trabajo social? Así es, fue una de las pioneras en el trabajo social estadounidense. Tuvo la idea de convertir esta labor en una obra formal. Creó técnicas, sistemas, contenidos y teorías del trabajo social inclinadas hacia la formación de una disciplina. Un poco de la biografía. Nació el 5 de agosto de 1861 en Belleville. Fue la segunda hija de Harry Richemont, hija de un importante broker de bienes raíces. Tanto sus padres como sus hermanos murieron tras haber padecido tuberculosis, por lo que tuvo que trasladarse a vivir con su abuela y con sus tías. Richemont creció idolatrando a su abuela. Una activista radical que luchó por el sufragio femenino y además de feminista y espiritista. El año 1889 comenzó a trabajar como tesorera auxiliar en la Sociedad de la Organización de la Caridad, con las siglas COS. A partir de ahí se convirtió en la primera mujer en ocupar un cargo que tradicionalmente era ocupado por hombres. Dentro de esta organización realizó otras actividades en pro de los necesitados. Visitó algunos hogares en condiciones precarias y los trató de ayudar para que mejoraran su calidad de vida. Fue directora de esta misma institución y en 1909 ayudó a establecer una red de trabajadores sociales y un método estratégico para realizar el trabajo. Siendo directora de la fundación, ayudó a crear nuevas obras sociales. Con su liderazgo en el trabajo social, logró animar a una gran cantidad de personas con el apoyo financiero y a involucrarse en esta linda disciplina. En cuanto a la metodología, gran parte de su vida se dedicó a la investigación de campo. Explicó cómo recopilar información, así también desarrolló metodologías para las entrevistas, estableció contactos y llevó a cabo varias conversaciones. Mary Richmond fue capaz de formar a los profesionales del trabajo social a fin de darles herramientas para saber tratar a los pobres y a los discapacitados, de tal manera que puedan ayudarlos emocionalmente a salir de su pobreza. Finalmente, Mary Richmond explicó que hay errores en el mundo que se deben erradicar completamente y que la mejor manera es con ayuda del profesional capaz de promoverlo. En cuanto a las obras. fue autora de varios libros. Uno de ellos es Manual para los Trabajadores Sociales de la Caridad. En 1899, Mary Richmond publicó su primera obra que consistió en un pequeño manual para los trabajadores sociales de la caridad. Con esta primera obra manifestó sus deseos de capacitar a los profesionales en el área de trabajo social. El diagnóstico social. En 1917, plasmó en una obra los 15 años de investigación de los 2,800 casos que trabajó en su primer libro dedicado a las técnicas y métodos del trabajo social titulado El diagnóstico social. Por último, ¿Qué es el trabajo social de caso? En 1922, publicó un libro titulado ¿Qué es el trabajo social de caso? El cual explica la manera correcta de comportarse un profesional dedicado al área de trabajo social. Así es. La vida de Mary Richmond 1861 a 1928 1432 La vida de la humanidad La vida de la vida La vida de la vida